No quiero ver, no quiero oiar, quiero saber que todo esto acaba Mi condición no me impede ya, porque me beso a cualquier lugar A cualquier lugar Si lo deseo me escapo del tiempo, otra vez tengo el control No le voy a olvidar, soy el amor del juego, es mi imaginación Si lo deseo me escapo del tiempo, otra vez tengo el control No le voy a olvidar, no le voy a olvidar Si lo deseo me escapo del tiempo, otra vez tengo el control No le voy a olvidar, no le voy a olvidar Soy el amor del juego, es mi imaginación Si lo deseo me escapo del tiempo, otra vez tengo el control ¡Gracias! ¡Gracias!